Los dos detrás de la pelota, es una hermosa chance para abrir la cuenta, me gusta. Se pone en la barrera un pueblo entero, directamente se pone todo Durano en la barrera, así puede. Juan Ignacio Pérez, Federico Martínez, Emiliano Martínez, Tiago Brenner, todos acechando un posible rebote que da Rauch. Con pierna derecha, Pedro Uso, con pierna zurda, Tomás Rodríguez. Vamos papá, que es esta, le va a pegar Tomás, no, va Pedro Uso, pasó la barrera, no, rebota la barrera, Pedro Uso. ¡Gol! 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 Nuestro, nuestro de Canelones, de Lautaro, Pedro Uso, el número 7. Al fin te llevo el premio, hijo mío, al fin te llevo el premio, papá. Todo el campeonato buscándolo, todo el campeonato imaginándolo, todo el campeonato estudiándolo. ¡Acá tenés el premio! Por tanto ir, por tanto intentar, por tanto buscar, los que luchan lo consiguen, tarde o temprano lo consiguen. Pedro Uso, el número 7, Lautaro, Canelones 1, Durano 0. El 7, Lautaro, que todo el año lo venía buscando, tiene el premio. Tras el rebote en la barrera, la calza de entrada, y estamos cada vez más cerca del sueño. ¡Arriba nosotros, el 7, Lautaro, Peluso le pone el sello del gol! Y se hizo justicia, ¿no? Con uno de los mejores hombres en materia ofensiva que tiene esta selección canaria, por lo que mete, por lo que juega fundamentalmente. Y claro que de pelota quieta también Lautaro sabe. Dio rebote en la barrera y bueno, la tomó de primera de aire en forma espectacular, dejando sin asunto al golero de Durazno. ¡Fútbol con estilo propio!